Movilizados con muchas reuniones con gente, con barrios, que creo que eso es lo que signó a esta campaña, por lo menos de mi parte. Lógicamente después está todo lo que pasa mediáticamente, los folletos, que a veces le pido disculpas a la gente que a veces se siente abordada de manera exagerada por estas cosas. Pero bueno, es la manera de lograr tomar conciencia y que la gente, que es lo que uno desea, tome posicionamiento respecto a estas cosas para poder participar el domingo 10 de febrero, que falta tan poco, porque bueno, recordar que hay independientes y afiliados que pueden votar. ¿Cuáles son las expectativas en cuanto a ese último punto? ¿La posibilidad de que voten los independientes también? ¿Se espera una masiva participación? Yo de las impresiones y de lo que uno siente cuando camina, yo creo que va a ser alta. Lógicamente tenemos, hay que acordar que no son obligatorias, por eso digo, apelo al sentido de responsabilidad de cada uno donde pueda participar. Y yo creo que van a ser grandes, no tengo grandes experiencias en la interna como para poder determinar las movilizaciones que va a haber. Es un fin de semana largo, también un feriado largo, pero creemos que va a venir mucha gente. ¿Qué le parece la propuesta de los otros candidatos, tanto del radicalismo como del Frente para la Victoria, que hablan de una continuidad de las políticas municipales, de todo lo que se ha hecho bien? ¿Qué le merece a usted estas declaraciones? Creo que hemos, si es verdad todo esto, entramos en un camino de civilidad y de política pública seria, porque lo bueno es mantener todo lo que se ha hecho bien, lo cual nosotros tenemos la posibilidad de demostrar que podemos seguir incrementando estas políticas públicas y que haya reconocimiento de lo demás nos parece importante. Gracias. 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 Gracias.